No puedo negar que te pienso y debo dejarlo salir Sé que algo lindo se crea cuando estás aquí Tu corazón aún te duele, sería egoísta quererlo aquí Te quiero y entiendo tu tiempo, vas a ser muy feliz Y yo solo pretendo poder concidir No, no necesito tenerte aquí Para amar, yo necesito soltarte aquí Hay cosas que siempre duelen Hay que dejarlas sentir Si mañana te dejo de ver Quiero que sepas que Me has hecho sentir como nadie Así como eres sin más Te canto porque ya no temo Lo que yo siento por ti Y porque espero que el tiempo Nos dé un justo lugar Y yo solo pretendo poder concidir No, no necesito tenerte aquí Para amar, yo necesito soltarte aquí Hay cosas que siempre duelen Hay que dejarlas sentir No, no necesito tenerte aquí Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!